Música ¿Qué manera que ayuden a los jóvenes a salir adelante? Pues reforzando la seguridad con más... Mediendo más vigilancia Sacando el ejército del monte y que cuide la ciudad Yo digo que más con más policías que hubiera Me poniendo más policía Voy con más policía, mejor debería haber algún CAI cerca para poder acudir Incrementando la vigilancia de la policía Porque la verdad la policía por acá casi no se aparece No faltan los vigilantes pendientes Pues no tanto con tanto policía, sino que la misma comunidad colabore Música